San Vicente A una orquesta de gran trayectoria Dirigida por un maestro de mucho prestigio De mucha fama internacional Un maestro que ha sabido ganarse el aplauso El público, el reconocimiento De todos los que ven, los que conocen A la orquesta San Vicente Señoras y señores Completamente en vivo para Variedades del 6 Aquí está el maestro del ritmo Tito Flores Y su orquesta San Vicente Buenas, buenas, buenas A los 14 departamentos Saludos especiales en nombre de Tito Flores Los que componemos la orquesta show La orquesta San Vicente A todos los rincones de El Salvador Muchas gracias por estar en sintonía del canal 6 Para todos ustedes Completamente en vivo Ahí vamos Lo más reciente Sabroso en bailar apretadito Apretadito, apretadito Quiero sentir muy cerca tu cuerdecito Apretadito, apretadito Que sabroso es bailar apretadito Apretadito, apretadito Apretadito Quiero sentir muy cerca tu cuerdecito Apretadito, apretadito Cuando me apretas siento vibrar Mi corazón de felicidad Y cuando estamos solitos Y al sabrosito apretando en un rinconcito Para bailar latido Y al sabrosito y no salirnos de un ladrillito El sabroso es bailar apretadito Apretadito, apretadito Quiero sentir muy cerca tu cuerdecito Apretadito, apretadito El sabroso es bailar apretadito Apretadito, apretadito Quiero sentir muy cerca tu cuerdecito Todas las noches voy a gozar Bailando en un día quiero apretar Y si me nace en tu cadera Como me gusta apretarte en ella Tu boca fresca y tu cabellera Tiene sabor y color de fiesta Apretadito mamá, apretadito 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 ¡Esta es su orquesta San Vicente! ¡Feliz fin de semana para cada uno de ustedes! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos los de la Fuerza Musical de Centroamérica.